La ONCE pone en marcha el plan No te rindas nunca. El objetivo es que los discapacitados puedan acceder a una formación y a un puesto de trabajo superando todas las barreras. Enseguida se lo contamos. Son uno de los colectivos más afectados por la crisis. Ser joven y discapacitados supone una barrera importante para encontrar trabajo. La Fundación ONCE se propone cambiarlo y para ello lanza el plan No te rindas nunca. No es buen momento para jogar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Un mensaje que jóvenes con discapacidad lanzan a otros como ellos, porque a veces la primera barrera la pone uno mismo. Yo tengo amigos que me han llegado a decir, es que he pasado de sentir pena por las muletas a querer tener esa vida. Entonces, es verdad que en el momento en que te lo crees y tienes esa vida, la gente sola se contagia. Y gracias a ese empeño, ahora tiene un trabajo. La Fundación ONCE lanza el plan No te rindas nunca, que pretende conseguir en tres años que 6.000 jóvenes con discapacidad reciban formación para acceder al mercado laboral y otros 3.000 logren un contrato. Hay gente que tiene unas cualidades muy buenas, lo que pasa es que tienes que recibir estas ayudas para que esta persona encuentre su trabajo ideal, donde puede desenvolupar sus cualidades. Y es que solo el 36% de las personas con discapacidad tienen empleo. Con esta campaña no solo se pretende ayudarles a conseguir uno, también convencerles de lo capaces que son. Un día, saldrás a la calle. Y esos sueños, estarán ahí fuera esperándote. Y no te rindas nunca.